Lunes, martes, miércoles, sentado, guardar Es un buen lugar para irse al día Coches, policía, detrás de la ciudad Ojalá aquella rubia venida a pasar Tu chica puede vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar Más de ese futuro es una ilusión Cuando un rock and roll conquistó mi corazón Más de ese futuro es una ilusión Cuando un rock and roll conquistó mi corazón Jueves, viernes, sábado, sentado junto al mar Es un buen lugar para irse al día Dejé a mi familia por televisión En el rompeo la sanción de televisión Tu chica puedes vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar Más de ese futuro es una ilusión Cuando un rock and roll conquistó mi corazón Más de ese futuro es una ilusión Cuando un rock and roll conquistó mi corazón La vez de ese futuro es una ilusión Cuando un rock and roll conquistó mi corazón La vez de ese futuro es una ilusión Cuando un rock and roll conquistó mi corazón La vez del futuro es una ilusión Cuando en rota en rojo con pistola y corazón La vez del futuro es una ilusión Cuando en rota en rojo con pistola y corazón